Ah, iba a estar complicado, a ver Acá, yo te digo, me parece que mejor la levantamos Sí, yo creo que sí Porque es alto para... Bueno, y así estábamos en la puerta de Canal 2 Salta en pleno centro de la ciudad Tratando de meter las dos motos La Vespa de Cristian y la Cabrita A la estudio donde íbamos a hacer una nota espectacular Junto a Camila, Cristian y Alejandro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, entramos en el segundo bloque de Un Buen Regreso Como ustedes ven, hoy tenemos un montón de cosas y los minutos pasan Lo que sí agradezco a todos los que se han comunicado, que han enviado mensajes Fueron muchos los saludos para Yago, para Cristian, para el programa Ya están empezando a contestar muchas de las preguntas Acuérdense que si contestan bien o mal, todos participan de los premios Y me gustaría que Cristian muestran los premios que tenemos hoy, que también amablemente ha traído a través de nuestra productora, que es Verónica Bueno, acá estamos Antes que nada vamos a presentar a Cami Acá la tenemos a Cami, a la derecha lo tenemos a Yago, Ale como siempre acá con nosotros La verdad que esté Cami acá también una maravilla Otra motoviajera Después nos va a contar Cami de Camino a la Aventura, que está buenísimo Así que bueno, nada Quiero mostrarles a todos muy rápidamente Muy rápidamente Le voy a pedir permiso a mi amigo Yago Porque esta remera Está buenísima, él la estaba chumpeando recién y es tan bárbara Exactamente, pero esta remera se la vamos a entregar a Yago Y a su vez, esta segunda remera se la vamos a entregar a Cami Ay, gracias Este es un programa en vivo, así es que hacemos todo así Bueno, las otras dos me las llevo yo Para mí que la párbara Es otra Es verdad, es verdad, es verdad Bueno Te va a venir bien por los viajes la primera, ¿no? Sí, sí Si querés vender el seguro, estás autorizado para vender el seguro a los que vas viendo por ahí de vehículos o motos A través del antiguo Importantísimo, realmente, tener ese euro hoy en día Además es un requisito, es una tranquilidad Siempre digo, ¿no? Ese euro creo que es como una caja de herramientas Ojalá nunca tengamos que usarla Pero si la tenemos que usar, está Eso es, son esas cosas fundamentales, no pueden faltar Sobre todo viajando, ¿no? Y es importante Totalmente Ale, para arrancar ya esta charla entre amigos de Contracturada Yo le quería que cuente Yago Que fue una de las primeras anécdotas cuando lo conocí Yago con su moto, con su ondita bis Salió de viaje Y dice, bueno, ¿qué tengo que llevarme? Carpa Distintas cosas Pero, ¿cuál fue la anécdota la primera noche? ¿Qué hiciste en la carpa? ¿Qué te hiciste? Que estabas preocupado por la moto Y yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Todos traemos un chico incorporado Yo no es que soy de una gran ciudad Pero vivo muy certita de Córdoba capital Y como en todas las grandes ciudades Siempre la inseguridad es un poquito más frecuente Y bueno, lo último que uno quiere que le pase viajando Es que le roben la moto, ¿no? Entonces, como que ya me hacía la idea Yo no sabía absolutamente nada Me hacía la idea de que iba a vivir prácticamente en carpa Después las cosas se desenvuelven de otra manera Pero yo me llevaba un pedacito de tanza De unos tres metros Y yo me ataba un extremo en el dedo de pie Y otro en la rueda de la moto Y la ponía a pegar la carta Y bueno, si alguien llega a tocar la moto Todo algo de noche Me despierto enseguida Mirá, una cosa que uno piensa cuando No sé, todo era nuevo Olvidate la red social Eran otros tiempos Y la verdad que son esas locuras Hoy día me río, ¿no? Pero bueno, en el momento me da tranquilidad Lo que pasa es que si estabas muy cansado y muy dormido Te iban a llevar a vos también No, uno, mirá Hoy día ya uno tiene más experiencia Incluso mucho más tranquilidad Como les contaba en el primer bloque del programa Que hace dos días Acá empezamos a ir a los cobres Enfrente de la oficina de turismo En la ciudad explotada de gente Yo con la moto afuera Las cosas afuera Ningún problema Uno ya se relaja un poco más, ¿no? Pero bueno, en principio uno ya trae Ese chip de la ciudad Y qué puede pasar Ya sale como más prevenido Es aconsejable, por ejemplo Vos que viajás mucho Acá con tu pareja Llevar una cámara para ir filmando todo No solamente por el viaje Sino por si ocurre algún accidente Y tengas pruebas también Como casi siempre el motocicleta se lo deja tirado Sí, sí Yo creo que hoy día es fundamental Fundamental Incluso yo creo que hasta con la policía En ciertos controles Como que ya lo tratan uno De una manera mucho más correcta Como que por el compromiso de la cámara, ¿no? Creo que la cámara Toma protagonismo Y ya ven que está filmando Que vas a tener pruebas Entonces como que es mucho más largo Y de hecho muchos controles Ya uno pasa directamente el árbol Me sirve muchísimo en Centroamérica En lugares donde los controles de tránsito Son bastante complicados ¿Y le cuesta mucho cruzar las fronteras Con otros países? Por el tema de los mapeleos No, no Fijate que no Depende, ¿no? Algunas fronteras son más complicadas que otras Pero es dentro de todo bastante fácil Te puede demorar un poco más Un poco menos Pero los requisitos son siempre los mismos Incluso te diría que para viajar fuera del país Existen menos requisitos Que para viajar dentro del país Por ejemplo Todo motociclista fuera de su país Está exento de la revisión técnica vehicular O ETB, o ITB O como lo llamen por acá, por Salta Por el hecho de que Como vos vas importando temporalmente tu vehículo No pueden obligarte a que cada tres meses Hagas una renovación de la instalación técnica ¿Pero te revisan el número de carrocería Y el número de costor? Porque los autos no lo hacen No, yo creo que me tocó en dos fronteras en la vida En Colombia Que te hacen una especie de impronta Que te hacen poner como papel carbónico El número sobre una cinta Y les queda a ellos el molde, digamos, en la cinta Y en México una vez me tocó también Pero es muy raro Es muy raro, la verdad es que no Es bastante tranquilo Aparte, creo que la policía también tiene la contemplación Para el viajero Que viene lejos Te ven como el alturero Bueno, hoy son bastante largos en ese sentido Quizás lo que sí cambia Es la forma en que tienen las cédulas Porque por ejemplo La nuestra tiene un vencimiento Y nos pasó en Guatemala Que vencida por el titular Exhibida No tiene vencimiento acá Pero cuando estábamos en Guatemala A él le pidieron la cédula Y decía que estaba vencida Y no entendían que él era el titular Y que podía usarla igual Claro, porque en la Argentina Claro, totalmente Entonces como que hay que tener esa cédula Me decía policía Pero está vencida, señor Sí, pero fíjense que tiene una leyenda Que quería por el titular Pero está vencida, señor Y yo, y Dios mío Está como zafo No podíamos No lo entendían O no quería entender Que dicho sea de paso Es algo raro Yo nunca he entendido Por qué tiene vencimiento Pero bueno Porque es la tarjeta de propiedad del vehículo Pero bueno Esas cosas no Lo que pasa es que tienen Reglamentariamente Por la ley 24441 Tienen vencimiento Porque si vos la vendés Obligás al nuevo comprador A que realice la transferencia ¿Por qué? Porque ese vencimiento No le permite a esta persona Conducir tu motovehículo Y te saca de una gran responsabilidad Sí, 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 buen punto Sí, bueno Acá todos saben Yo cuando empecé con el tema de las motos Hace unos años ya Ustedes más lo sabrán todavía Porque hace más tiempo Era mucho más holgado Uno podía andar con un 08 Meses Ahora no Ahora te paras con un 08 En la esquina Claro, no me llamo Que edad que tiene 33 Ya le va a 32 años O sea, además son Casi edad en la misma edad ¿No? Obvio ¿Qué es el 08? No, no Habría que preguntarle a tu papá Habría que preguntarle a mi viejo El 08, ¿no? Bien Hoy Hoy no contamos con tu papá No, no, no Pero bueno, mirá Gran personaje que quiero conocer Para el que me han contado Quiero, quiero conocer Yo te recomendaría que lo conozca Si querés volver a viajar rápido Conocer Ahí vas a agarrar la moto Y tú vas a ir enseguida Pero bueno Tenemos una invitada especial Que es la pareja Nos gustaría que nos cuente Alguna de tus experiencias En viaje Con Yago Con Yago hicimos todo Centroamérica México Mucho de Argentina Chile Perú Ecuador Bolivia Yo manejo hace dos años Más o menos Me enseñó Yago A manejar Y eso está muy bien Entonces Ah Muy bien Aprendí muchísimo Me enseñó de una forma Muy dura La verdad es que Me costó lágrimas Me costó Bueno Compré mucho terreno Como quien dice Me mandó Primero por lo peor Muy bien Así que bueno Ahí me va a sacar Bueno yo creo que Esas son las pruebas de fuego En la vida en general Creo que por ahí Estamos muy acostumbrados A no atravesar Esa la que yo le llamo La barrera del sufrimiento Queremos que nos gusta algo Hasta que nos topamos Con el primer obstáculo Más o menos Ay no esto no es lo mío Hay que ver que hay más allá Y en la moto pasa igual Hay gente que se cayó Se raspo un codo Y nunca más andó en moto Exactamente En cambio el que se mojó El que se cayó El que ya sabe De qué se trata Y si sigue arriba la moto Es porque la moto es lo duro ¿No? Y la parte mecánica También intervino Y bueno Ahí estamos Ahí estamos enseñando A ver a meter mano Ya se salió un poco también No está bueno porque Le da mucha autonomía Uno más Ya es que uno por ahí Puede tener su mecánico de confianza En viaje no En viaje no No tenemos nuestro mecánico de confianza Con nosotros Y primero los costos Los tiempos La independencia ¿No? Decir Le hago servia a la mañana Y salgo ruta No tener que depender De un taller Que unos días Vení a buscarla más tarde O mañana Es algo bastante Lo básico ya lo sé Muy bien Muy bien Viste Ale que esto es un programa muy inclusivo O sea Aquí tenemos una moto viajera Obvio Importante para la cantidad de mujeres Que nos siguen Ahora tenemos una página Que se llama Reinas al volante Ajá Aprenden a cambiar una rueda Y toda la mecánica ligera De su vehículo Algo importantísimo Porque no depende del hombre Sí Entonces Todas salen aprendiendo Todas se enganchan Con los cursos que hacemos Que está representado Siempre por Nam Group Así que es muy bueno También lo tuyo Para que aprendan El tema de las motos ¿No? Sí Sí Realmente es fundamental A veces uno cree que esto Se aplica para todas las motos Sin importar la cilindrada El tamaño La marca El precio El color Hay cosas mínimas Una pinchadura Nadie está exento Tenga cámara No tenga cámara Entonces lo bueno Es saber identificar Si nuestra moto tiene cámara Si no tiene cámara De cómo solucionar En cada caso Son cositas que No puede pasar a la vuelta En la esquina Y es realmente Un garrón Como decimos mucho en Córdoba Quedarse por ahí Por una pinchadura ¿No? Que es lo más común Que puede haber Pero lo que tienen Bueno ustedes Los motoqueros Como Cristian Que son otros gran motoqueros Que entre ustedes Ayuda mucho Siempre Sí Ustedes los ven Con algún problema Y si hay otra moto Otro motoquero El motociclista Parando Para tratar de De preguntarles Qué necesitan O darles una mano Que cuenta más Con un auto Incluso el motociclista Te digo que Ha trascendido El nivel de su locura Solidaria Porque Está visto como un loco Y nos mojamos Y podemos pasar frío Y amamos eso Y paramos de ayudar A automovilistas Por ahí me ha pasado De ver un camionero Ahí Y yo digo Qué sé yo En algo le puedo ayudar Capaz que tenga una llave Que no tiene Paramos mucho Independientemente Que sea un ciclista Un automovilista Me hiciste acordar de algo Te había pasado una vez ¿No? En Brasil En la ruta Con un camión Sí Justo que preguntaste esto Contále lo que te pasó Ahí con un camión Bueno Fue muy curioso Porque se dio vuelta Las circunstancias Yo lo veo A un costado De la BR319 Que no es la transamazónica Pero muchos la confunden Pero bueno Por ahí lluvia Barro Hasta las rodillas Es totalmente Intransital Es muy complicada Y yo vi el camionero Ahí pensé No voy a poder ayudarlo Pero bueno Me paro Y es eso Que uno se sienta Con tenis O no es lindo Que alguien pare A ver si necesitamos algo Me paro Y el tipo me dice No, no te preocupes Me dice que ya Me van a venir a buscar Bueno, me quedo hablando Un rato Me agradeció La actitud De haberme parado Sigo Y a los dos días Me ayudaba Y a los dos días Se quedaron ¿Quién pasó? Y yo lo logré O sea, una cosa Es una buena anécdota Te parece que Mostremos los otros dos gráficos Así la gente ya puede Participar Los otros dos gráficos Son más relacionados A la moto en sí Al conductor de la moto Así que Ahí tenemos una Por lo que estamos viendo Este motoquero Está sacando La mano izquierda Y haciendo como una señal Con los dedos Es que está saludando A un amigo Que pasó por ahí Entonces está saludando Claro, eso es lo que Nos diría tu papá Por ejemplo O sea, eso Eso significa algo Para los motoqueros Que la gente Tiene que participar Para que puedan ganar A todas las remeras Que tenemos hoy Y el segundo cuadro Que lo vamos a mostrar Ahí está moviendo La pierna La mano derecha Así que también Tiene otro significado Hoy va a ser Todo de motos Hoy todo de motos Aprovechando que está Y la gente viene bien Porque el que conduce La moto Tiene que aprender Qué significan las señales Exactamente Tanto con la mano Con el pie Que cuando se termina El programa Vamos a comentar Que se trata De las cuatro señales Ahí está el número De teléfono Ya se pueden comunicar Y participar Bueno, Cristian Te dejo en tus manos Seguimos Antes que nada Queremos agradecerle A Toti De San Juan Que te escribió Ale Sí Una maravilla Mandó saludos Así que Toti Gracias por Por acompañarnos Lo mismo que otros amigos Que nos para De sonar el teléfono Con mensajes Así que Toti Gracias por Por escribirnos Un fenómeno Toda la familia Todo estuve compartido Un día con ellos Espectacular Realmente una familia hermosa Bueno, sigamos con las anécdotas Conociéndolo a Yago Una vez también Me contó una anécdota Que si bien Está relacionada Con las motos No tanto Fue una anécdota Muy dura Que le pasó en México ¿Qué te pasó en México? Mirá, hoy Vos sos de contarlo Sonriendo, ¿no? La vida es como Una película De acción Los momentos más duros Son los que más Significan después Porque son de los Que más aprendemos Son los que le dan Es esa hora de vida Un viaje de moto en sí Si no te pasó nada Es un viaje sin novedad Ahora sí Si te pichó Si te caiste Si llovió Aún llega como triunfante Me acuerdo Conocí Bueno, conocí varios amigos De Argentina Estaba trabajando por allá Apenas había llegado Y voy a una feria De colectividad Había comidas típicas De todos lados Y bueno, qué lindo Había comido Un churipán A una bondiolita Algo típico de acá Que ya desde que me había ido No había probado más nada De Argentina, ¿no? Ya había hecho largo viaje hasta allá Bueno, y conozco a Diego Un gran amigo que ya se regresó a Buenos Aires Y cuando ve la moto parada Con la patente argentina Me dice Diego Che, Yago ¿Cuánto pagaste el vuelo? ¿En qué la trajiste la moto? No, Diego La traigo andando, Diego No, me dice ¿Cómo vas a traer esta moto? Andando Sí, la traigo andando Bueno, le muestro el documento de aduana Y re sorprendido Me dice Que tenía Esta vez va a ser distinto Vamos a salir Va a estar todo viendo tu programa Me comenta que tenía un amigo Que hacía un programa en TV Azteca Que se llamaba TV Azteca al extremo Oye, era de viajeros, aventureros Desportes extremos Bueno, en ese tiempo Olvídense Te envío la ubicación Del WhatsApp Nada Era Mirá O llamada Yo tenía un teléfono Que todavía llevo únicamente Por la linternita Y me dice Mira, tal día, tal hora En tal lugar Vamos a estar en mi casa Van a venir los chicos del programa Para hacerte una nota Que va a estar muy bueno Bueno, genial Diego, me pareció árbol Bueno, hasta que encontré la casa Aparte en TV Gigante Salí a trabajar Media hora para llegar al barrio Nunca me olvidé De la colonia Minustiano Carranza Al frente del aeropuerto De la Ciudad de México Y yo llegaba preguntando Era referente Me tenía que decir la referencia Bueno, pregunté 20.000 veces Y llego Veo la camioneta del carna de afuera Parece un barrio Normal, tranquilo Niños jugando Al fútbol afuera La gente tomando En la vereda Cuando salen los chicos de canal Me dicen Che, ya Mira qué te parece Si antes de entrar Mientras acomodamos la luz El audio Hacemos unas tomas Con la moto acá afuera Yo le digo Sí, uno siempre Es como que la protagonista Siempre la moto Ay, 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 ay Ahora mientras estoy editando Me doy cuenta Que se cortó Una parte muy linda De la entrevista Una anécdota Bueno A veces no son tan lindas Anécdotas Pero en definitiva Son las que dan color A esta vida Emocionante Y aventurero Seguramente La han escuchado En algún otro lugar Y si no Es una anécdota Que está totalmente Detallada En el libro Pero bueno De todos modos Es lindo haber podido Compartir esta entrevista Y lo que sigue Con ustedes Esta es una moto Que la verdad Que es una moto Que yo la utilizo Mucho acá en Salta La verdad Que la ves Está buenísima Bueno Esta es una Parece chiquitita Pero es 300 ¿O no? ¿Qué hablábamos hoy? Es pesada Es pesada Es más No la podíamos entrar En el programa Es más Nos costó menos Es más Entramos al mundo En el estudio Es una maravilla La verdad Que es una moto Hiper recomendable A ver Como hablábamos antes También con Yago Al que quiera andar en moto La verdad Es que lo único Que tiene que tener Es ganas De andar en moto No importa la marca No importa la cilindrada La verdad Es que lo único Que importa Es tener ganas Y salir Directamente Antes que Estamos muy cortos De tiempo ¿No vale? Pero quería entregarle Es más Le saco la remera De mi amigo Ale Y se la regalo a Yago Otra más Se lo merece Porque Vino de Vino de lejos Vino de lejos Aparte Gracias a gente de moto Nuestro medio Con un millón de seguidores Lo conocimos a Yago Es verdad Es verdad Estuvo Como nos hizo Lo hizo más amena Toda la de la cuarentena Gente de moto Mirá Le digo más Esta va a ser La remera más Pituca Por decirlo Así Pero yo Creo que esto Es lo más formal que tengo Y asco con lo puesto Y no mucho más Así que esta va a ser La de salir Ojo Y mirá Mirá la calidad Esta noche Esta noche La robemos Ahora Y los participantes Van a poder llevar Sus remeras Obviamente Hay más Hay más Hay más remeras Es más Lo que le propuse a Yago ¿Te parece Yago? Y Cami Le vamos a entregar Dos remeras más Para que ustedes Directamente Con todas las redes Con todos sus amigos Muchos son en común Otros no Que las sorteen Que directamente A Robben A Dance Seguro Salta A Un Buen Regreso Yago por América Camino a la aventura Y obviamente Y se llevan unas remeras Que las pueden sortear Cuando quieran ¿Te parece? Buenísimo ¿Te parece que mostremos Los gráficos Los cuatro gráficos Qué significa Que así nos queda Unos minutos más Para hablar con ellos Dale Vamos al primer gráfico Para dar la respuesta No Es ese Bueno Me está cero Ese es el saludo Del motoquero Motociclista Motociclista Ahí tenemos El primero Que significa Circulación Exclusiva de motos Y en el segundo Perdón Ale Ese es para nosotros Ese es para nosotros O no Este es para nosotros Acá Nos abrieron los caminos Ese es prohibido Circulación de motos Porque tiene Un remodel rojo Ese nos mataron Ese nos cortaron las piernas El del saludo Del motociclista Que ahora lo vamos a ver Los otros dos Que nos quedan Que ya son los gráficos Ese es el saludo Y el próximo El último De los cuatro Que hoy tenemos Para participar Significa que Del lado derecho En la ruta O en la calle Hay un obstáculo Ya le está indicando A los que venimos Circular No tanto En moto Puede ser en auto También Ya tendríamos que aprender De todo Que eso nos está indicando Que hay un obstáculo Que él lo está viendo Y que por ese lado No tenemos que ir Así que Todos Con el teléfono Que ya tenemos en pantalla Están participando Por las remeras Por el mate Y los barrijos Y los barrijos Con el logo De Un Buen Regreso Así que Agradecidos a todos Porque la verdad Que explotaron las redes Te dejo la última parte Del programa A vos Porque nunca está Siempre por sí Es que estoy trabajando Estoy trabajando Me gustaría estar andando En moto Pero eso se lo dejo A mis amigos Quiero ver si la productora Dice que está trabajando Es verdad Bueno Gracias a Vero La verdad que Vero Ayer hablando con Yago Pasó un par de fotos Hice un video tremendo Es verdad Pasaron, no sé Media hora Y me dice Ya la productora Hice un video Quedó increíble Quedó buenísimo Y aparte Dale, contale a ellos La verdad que teníamos Un programa totalmente distinto Y en honor a A Yago Te tengo que decir Que así de repente Cambiamos todo Me llamó ayer Cristian a última hora Y me dijo Che, se cambia todo el programa Claro, me hicimos un día antes Y yo digo Che, Cristian Pero no estabas muy Pro, no Vos tranquilo Y yo digo Bueno, yo no me voy a meter Porque es un privilegio Vos venís tranquilo Y llegás Vos venís por tranquilo Claro Trancuarto Así que Bueno Que cuente Quería Bueno, quería tanto Que Yago como Cami Nos cuenten lo bueno Que están haciendo Con Camino a la Aventura Antes de despedirnos Bueno, Camino a la Aventura Es un servicio de mototurismo Que ya está por cumplir Cuatro añitos Hace cuatro años Hace cuatro años Lo lanzamos Junto a Yago Yago es el día Yo coordino todo Y hacemos diferentes travesías Ahora tenemos en el norte Todo lo que es Altejujuy Y también en la provincia De Mendoza Y pueden venir Tanto personas Como que recién Estén empezando A viajar O quieran realizar Su primera experiencia Viajando en moto Y también personas Con experiencia De viajes en moto Siempre recibimos De las dos Se arman grupos Súper lindos Así que bueno Invitamos a todos Los que quieran conocer Un poco más A seguirnos Y preguntarnos Lo que quieran ¿Hay tantas femeninas En moto realmente? Hay muchas mujeres Hay más mujeres Porque la gente no lo sabe ¿Cómo? La gente no lo sabe No lo sabe De hecho La industria Que Por ejemplo La de inventaria No ofrece Tantas opciones Para las mujeres A mí por ejemplo Me cuesta encontrar casco Y si encuentro casco Tienen color rosa Y a mí no me gusta El rosa Y así me pasa también Y les pasa muchas Con lo que es pantalón Chaqueta Cuesta Mucho encontrar Indumentaria De nuestro tamaño Así que bueno Eso Camino Yago Por último ¿Cuándo es el próximo viaje? ¿Qué fecha? En septiembre Arrancamos en septiembre Ya la cuarta temporada Vamos a festejar Los cuatro años Buenísimo ¿Se quedan acá en Salta Ahora unos días? Sí, sí Sí, sí La idea es Se ir recorriendo Nuevo rumbo Bueno Yo siempre digo Lo lindo de viajar En lo que sea Que uno pasa por un lugar Y quedan diez Sin conocer Y uno A veces uno tiene conciencia Que están ahí Pero bueno En el momento Uno ya tiene planificado Otro circuito O hace otro circuito Y bueno En la eventualidad Lo obligan a seguir su curso Pero es la excusa Pero es la excusa Para volver Siempre lo digo Ahora estos días ¿Se pueden comunicar ahí Por Seattle América? Sí, sí Totalmente Para preguntarles Yo siempre estoy Muy pendiente De las redes Le digo Le cuesta cada vez más Porque las redes Hoy en día Es un trabajo para mí Voy a contar una parte Y voy a tratar de resumirlo En lo que queda de tiempo Que nos queda poco tiempo Como el che se pasó volando Todos del otro lado dirán Ya voy a viajar Hace más de diez años Todo muy lindo Pero ¿Cómo se financia? Porque claro Irán es un empresario No, la realidad Es que yo salí Con veintidós años Moto, mochila Y unos pesos ahorrados Que me duraron tres meses Y fue un proceso largo Trabajé Desde mesero Pegando papas Lavando copas Obra de construcción Pintura Delicé Todo tipo de trabajo Hasta que fui Dándome cuenta De que realmente Lo de viajar en moto Era una pasión Y era muy raro Porque yo digo Bueno A ver Yo no voy a entrar En ninguna rama De competición Ni motocross Ni motovelocidad ¿Cómo puedo lograr Vivir de esto? Así como un guitarrista Quiere que la gente Se enamore de su música Yo digo Bueno, yo quiero que la gente Se enamore de mis aventuras Y lo de la red Ayudó muchísimo Después bueno Comenzamos con Camino de la Aventura Que también hoy en día Es un pilar importantísimo Para mí En los primeros proyectos de vida Viajar una temporada Aventurando Viajar otra temporada Aventurando Pero por trabajo Y es realmente hermoso Y un privilegio Poder ir gestando Y vivir de lo que De lo que hago Que es la moto Vivir por la moto De la moto Para la moto Desde arriba de la moto Es realmente un sueño Porque lucho todos los días Bien Me queda despedir el programa No nos queda más tiempo Una pena Hoy Se vamos a invitar Se pasó Se pasó volando Se pasó Viste yo Quedaron Quedaron Ellos ponen lo mejor Como siempre Y como siempre decimos Yo digo Un buen regreso Y vos Gracias Totales No nos queda más Gracias.